El proyecto de colaboración educativa Naveguemos continúa su andadura con la celebración del tercer encuentro Naveguemos. Con esta iniciativa se pretende ampliar las posibilidades de participación, compromiso, colaboración e intercambio de opiniones entre padres, profesores y alumnos del municipio de Alajero. El objetivo, como todos los encuentros, es mantener viva la unión de toda la comunidad. Nos reunimos los padres, profesorados, alumnados, miembros del ayuntamiento, de municipio en general, para compartir el trabajo que estamos haciendo. Tenemos unas mesas de trabajo, cada mesa va exponiendo por dónde va, lo que va a lo grande y pide ayuda al resto de la comunidad para desarrollarlo. Nuestra idea es continuar desarrollando lo que estamos haciendo y caminar hacia un futuro un poquito más halagüeño, cambiar más cosas, seguimos andando.